Ozuna fue extorsionado por trapero gay y asesinado por video íntimo. Tras ser coronado por ser uno de los exponentes más populares y el hispano más exitoso según los Billboard, no todo es color de rosa ya que un conocido portal ha sacado a relucir su nombre en el asesinato de Kevin Fret, primer cantante del género urbano abiertamente gay, quien fue baleado el mes pasado en Puerto Rico. Y es que titulares han confirmado que hace algunos meses Ozuna no solo acudió a la policía de la Isla del Encanto, sino también al FBI en Miami para denunciar que Kevin Fret lo estaba chantajeando y amenazando con divulgar videos e imágenes íntimas cuyo material aún no ha sido revelado, tratándose de grabaciones de cuando tenía 16 años. En esta oportunidad se entrevistó al abogado del cantante y esto fue lo que dijo al respecto. Ozuna me llamó y me puso al tanto de una extorsión que esta persona estaba haciendo por correo electrónico. ¿Te habla de un video que existe? El video no existe, aunque no voy a entrar en detalles del video porque el video no tiene que ver nada ya con la sociedad. El video no es un video homosexual, eso categóricamente lo digo. Es un video íntimo de Ozuna con nadie cuando él tenía 16 años que por alguna manera esta persona aparentemente tuvo acceso a ese video. Aquí en Ozuna no conocía, no tenía ningún tipo de relación con ese trap, pero el que diga eso es un irresponsable. Ya Ozuna en ese momento había tenido que dar una querella en el FBI en Miami. Entonces en Puerto Rico yo le coordiné una cita con el departamento de justicia, él llevó su celular, mostró correo electrónico, había un correo que se le estaba enviando a su esposa. Era requiriendo dinero, ya le había desembolsado dinero en Miami. Se le explicó el procedimiento de mí cuando escuché a las autoridades decir que se podía tornar un asunto público. Bueno, pensó que ya lo había delatado las autoridades y nosotros nos olvidamos del asunto y recientemente salió la prensa que esta persona había sido asesinado en una de las calles de Santurce. Estamos hablando de Fred, ¿no? del trapero. En Ozuna no tiene que ver nada con esa muerte, el asunto de la extorsión que sí se dio es un asunto separado de la muerte de esta persona y estará disponible por si la policía de Puerto Rico, 6 y 6, lo quiere entrevistar. Estamos hablando de 2017, a esta persona lo mataron ahora en el 2019. ¿Has podido hablar con Ozuna para saber cómo se encuentra? Hace como cinco minutos me llamó de los sangres. ¿Y cómo está? ¿Está preocupado él? Bueno, es que estas cosas no te dan tranquilidad, claramente, que estés utilizando tu nombre. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.